Continuamos con la noche. A la comunidad internacional a condenar los abusos y la censura que impone el régimen de Nicolás Maduro. Human Rights Watch asegura haber recibido denuncias serias que indican que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, en particular la Guardia Nacional Bolivariana, golpearon o dispararon a manifestantes que no estaban armados luego de la violenta jornada del 12 de febrero pasado. El gobierno no ha mostrado, ni tampoco Human Rights Watch, pudo encontrar luego de revisar decenas de videos publicados en línea, imágenes donde se vea a manifestantes opositores que lleven armas de fuego o empleen fuerza letal contra miembros de las fuerzas de seguridad o terceros. La oposición. El informe de la ONG Internacional cuestiona duramente la medida de prisión preventiva impuesta contra el dirigente de oposición Leopoldo López por su supuesta responsabilidad en la violencia desatada en Venezuela la semana pasada. La respuesta inmediata del gobierno de Maduro a la violencia del 12 de febrero fue señalar como responsable a Leopoldo López y otros líderes de oposición. El gobierno no ha difundido evidencias creíbles para justificar estos señalamientos. Censura de medios. La ONG Internacional destaca en este capítulo la censura contra NTN24 luego de que el pasado 12 de febrero Conatel ordenara a los cableoperadores retirar del aire la señal del canal internacional. El presidente Maduro indicó al día siguiente que la orden había sido una decisión de Estado en respuesta a la difusión de las protestas por el canal por considerar que procuró transmitir la zozobra de un intento de golpe. Ataque contra periodistas. Citando cifras de la ONG Espacio Público, Human Rights Watch advierte que al menos 17 periodistas han sido detenidos o agredidos entre el 12 y el 16 de febrero. El informe menciona entre estos casos el de Juan Pablo Vieri, periodista colombiano que denunció haber sido detenido y golpeado por la Guardia Nacional. Inmediatamente se fueron contra nosotros, nos pegaron a mí personalmente, me pegaron un culatazo con uno de sus fusiles de asalto. Continuamos en la noche en Washington, Viviana Yacamán, directora para América Latina de Freedom House. Estábamos hablando de la represión en las manifestaciones estudiantiles, pero también en otro hecho que ha sido cuestionado por la comunidad internacional, está la criminalización de la protesta, pero a nivel también de sus líderes. Es decir, los organizadores de esta protesta, que son políticos opositores, que han cuestionado el régimen de Nicolás Maduro, terminan amenazados con que van a terminar presos y amenazados por el propio presidente de la República. ¿Usted considera que esta es la forma de manejar la disidencia, la crítica? Bueno, evidentemente, depende del régimen que uno se encuentre. En una democracia, por lo menos. Si está en un sistema democrático, me parece que, claro, en una democracia no es la manera, porque evidentemente las bases de la democracia son el respeto a los derechos universales de la persona. Y yo creo que aquí es importante decir que, como dije hace un momento, el gobierno cruzó una línea, o sea, ha traspasado la barrera del respeto a los derechos humanos. Y tampoco tiene, digamos, ningún problema en hacerlo muy evidente. Y entonces, me parece que llegó el momento para que la comunidad internacional deje de justificar las acciones del gobierno de Venezuela basado en la idea de que fue electo democráticamente. Es decir, en democracia, evidentemente es muy importante haber sido elegido democráticamente y haber llegado al poder a través de las urnas, pero es mucho más importante gobernar democráticamente. Entonces, el silencio de la comunidad internacional, evidentemente han habido pronunciamientos, pero muy débiles, muy tibios todavía. Es algo que preocupa porque son esos actores precisamente los que podrían ayudar a acercar las partes, a generar un diálogo y de esa manera salir de la crisis política. En Caracas, señor Gonzalo Gimiova, integrante del Foro Penal venezolano, Leopoldo López se ha convertido en el ícono, este dirigente opositor, de lo que significa acallar o censurar a la propia oposición. ¿Es posible que la hipótesis de que Leopoldo López, que convocó a esta manifestación el pasado miércoles 12 de febrero, sea el responsable por instigación a delinquir por la gente que terminó ocasionando desmanes o por los muertos que quedaron en las calles venezolanas? No, no es posible. Lo que pasa es que esto responde a una lógica que ha sido propia no solamente del gobierno del señor Maduro, sino también lo fue del gobierno del presidente Chávez, según la cual el ejercicio de derechos constitucionales, cuando no están alineados estos derechos o las expresiones del ejercicio de estos derechos con lo que quiere el poder, pues se criminaliza, se tiene como criminal. Esto es una práctica que es recurrente ya. No es Leopoldo López el único líder opositor que ha sido sometido a este tipo de prácticas. Nosotros antes ya de esta situación hemos contabilizado muchísimos casos de persecución por motos políticos en el país. Por solo mencionar algunos, el propio excandidato presidencial, ahora gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, estuvo preso, precisamente por representar una opción opositora. Antes de eso, el general Francisco Cusón, que fue incluso ministro de Finanzas de Chávez, luego después del 11 de abril se volvió opositor al gobierno, también estuvo cinco años y seis meses condenado por supuestas injurias a la Fuerza Armada Nacional. En este momento tenemos detenidos el comisario Iván Simonovi, que está preso, condenado a 30 años de prisión, por sencillamente representar la opción de la mentira oficial del gobierno con respecto a los sucesos del 11 de abril. También van a funcionar a la policía politana, etc. Esto es prácticamente criminalización de la disidencia, uso del poder judicial y de la fuerza de la Fiscalía como un arma de intolerancia. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Carlos. Él es un estudiante de la Universidad Central de Venezuela, fue detenido en las manifestaciones y asegura haber sido sometido a maltrato verbal, a maltrato psicológico y a intimidación. Carlos, bienvenido a la noche. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos cómo fue este episodio del cual usted fue víctima durante las manifestaciones estudiantiles. Nosotros nos encontramos en la protesta. Fuimos capturados por la Guardia Nacional y a todos ellos se encontraban reprimiendo a los estudiantes que se encontraban ahí. Fuimos trasladados al comando de la Guardia Nacional, en el cual los militares alegaban que nosotros nos encontramos protestando, que nosotros no podíamos protestar, porque eso tentaba contra el orden público. Y se encontraban bolsos con vinagre, pancartas. Ellos alegaban que eso era llamado al desorden, en una parte a la violencia, y no respetaban el derecho hacia nosotros. Pero nos identificaban con una ideología política, llamándonos que éramos chavistas y que no teníamos cara de opositores. Cuando esta protesta estudiantil ha sido llevada a política, o sea, no a política, sino que no estamos con ningún partido político, sino que estamos luchando por la libertad de nuestro país. Porque aquí lo que hay es una dictadura, aquí lo que hay es un castrocomunismo, no estamos luchando contra una invasión cubana. Estamos luchando solamente por todos los demás derechos humanos, por la invasión cubana que se nos está haciendo ahorita. Carlos, la Guardia Nacional, en el momento en que los agrede, ¿es un momento en el que ustedes están prendiéndole fuego a un caucho, a una llanta, en el que están tirando piedras, o en qué momento? No, más bien nos encontramos saliendo de la protesta en ese momento. Ya veníamos en el carro y todo cuando nos estamos retirando y somos afectados por unos motorizados que nos chocan el carro, nos agreden con los cascos y nos detienen justo en el comando de la Guardia y el comando de la Guardia, en vez de tratando de un apoyo, en ese momento nos dicen que nos tenemos que trasladar a la comandancia, nos trasladan a la comandancia alrededor de las 4 pm y nos tienen como hasta las 9 de la noche buscando algún tipo de evidencia y amedrentándonos, buscando que nosotros confesáramos que estábamos en la protesta porque no tenían ningún tipo de evidencia. Estuvieron buscando evidencia, fotos, videos, de que no estábamos en la protesta. Pues ellos lo que alegaban era que las otras personas que se encontraban conmigo le habían ingritado de improperios y que tenían pancartas en los bolsos y que tenían vinagre y que por esa razón nos encontrábamos en la protesta y que lo que nosotros acabamos buscando era desestabilizar esa zona donde nos encontrábamos. ¿Los guardias nacionales vieron lo que estaban haciendo los motorizados? Sí, los guardias nacionales vieron lo que estaban haciendo los motorizados. ¿Y no hicieron nada? Más bien, no actúa en el momento, sino hasta que llegamos hasta el comando de ellos, que nos paramos al lado de ellos, es cuando ellos se accionan. Y ellos mismos no lo confiesan, que ellos no se esperaban eso, que ellos vieron la acción, pero que como que fue algo, un hecho que no esperaban. Si no nos paramos al lado de ellos, ellos no hubieran reaccionado. Carlos, las manifestaciones completan 10 días, son manifestaciones apoyadas por el movimiento estudiantil. La Universidad Central de Venezuela es una de las más grandes, está en Caracas. Y mañana, sábado, también va a haber otra jornada. ¿Ustedes van a continuar en las calles sin miedo, a pesar de todo esto que denuncian? Sí, nosotros vamos a continuar luchando por nuestra libertad, porque aquí hay una dictadura, aquí hay un gastrocomunismo. Nosotros lo que queremos es la libertad del país, como tal. Que este Maduro, junto a su gabinete, el Renincio, se vayan, porque lo que están es apoyados por un gobierno cubano, donde hay una invasión. Nosotros vamos a seguir en las protestas, y sí, mañana vamos a concentrarnos en Chacao, y vamos a estar junto con todo el apoyo. La Universidad Central va a salir desde el lío, y vamos a apoyar a todas nuestras demás casas de estudio, porque no solo somos las universidades públicas, sino las universidades privadas, que se mantienen en esta lucha. En todo momento nosotros ratificamos que no tenemos miedo a la represión, que no tenemos miedo ante este gobierno, no tenemos miedo a las amedrentaciones que nos están haciendo, y seguiremos en la calle, luchando, hasta que logremos conseguir nuestro objetivo. Porque cómo nos sentamos nosotros a negociar en una mesa de diálogo, cuando hay compañeros de nosotros que están siendo asesinados, cuando hay compañeros de nosotros que están siendo capturados y torturados, cuando hay compañeros que están desaparecidos. ¿Cómo nos sentamos nosotros en una mesa de diálogo cuando está pasando todo eso? ¿Cómo dialogamos con personas que lo que buscan son las armas? Pues queremos agradecerle mucho en Caracas, Venezuela, a Carlos, estudiante de la Universidad Central Venezolana, quien manifiesta haber sido detenido durante una protesta y sometido a diferentes maltratos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Seguimos invitando a los televidentes a que opinen sobre el tema del día, las entrevistas, los testimonios que están escuchando en el programa La Noche. Pueden contarnos en Twitter que opinan a través de las cuentas de nuestros periodistas. ¿Es posible un diálogo entre la oposición que marcha pacíficamente y el régimen que reprime violentamente las protestas? Nelson Hurtado nos dice, ¿Están en juego vida, libertad, dignidad humana? ¿Ellas no admiten negocios, concertaciones, transacciones? Pues son o no son. También Carlos Pesantes dice, sí es posible cuando ese régimen tiene voluntad para escucharlos. Y escribe Lisset Andrade y dice, llaman al diálogo solo frente a las cámaras de unos medios que solo ellos manejan. Cerco comunicacional. Vamos a la pausa y al regreso con multitudinarias marchas que ya completan 10 días y pese a la violenta represión estatal, Venezuela persiste en las protestas. Ya regresamos con La Noche.